Yo, quiero ser aire muerto para los gordos, no ser de su amor Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo existe la felicidad Estoy tan enamorado, en la derecha pasa, cuando se va de casa, que te ve poco Estoy tan enamorado, cuando se va de casa, que te ve poco Ay, 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 esa negra linda, que me tiene loco, que me coge, hay poquito a poco Esa negra linda, que me tiene loco, que me coge, hay poquito a poco Esa negra linda, que me tiene loco, que me coge, hay poquito a poco La linda, 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 la linda Música Como fue que le pasó 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 La broma de la patada Mi pobre chica Mi perita Era ta 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 Mi perita Era ta 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 Mi chiste y a mi alicia Que ya le dijo Sí 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 Mi perita Mi perita Era ta 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 Como fue que le pasó Si lloró la trompeta Como fue que le pasó Una luna, una tarde, una tarde enamorada, un creme en la pasada, un creme en la pasada Pobrecita, interesa, era tan, 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 necesita Pobrecita, interesa, era tan, tan, ansia Ella nacía, ella nacía, ella nacía, ella nacía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!